Con el niño, con el niño me voy entonces, yo lo que te estoy diciendo es que voy allá para que me vean la cara, que el cariño mío está allá, que lo llevaron preso y estaba allá. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Rapárate! ¡Vá, dale! ¡Vá, Liberal! ¡Cállase! ¡Ven angels' ¡Vámonos! ¡Soy un perro! ¡Soy un perro! ¡Soy un perro! ¡Soy un perro! ¡Vamos a la mañana! ¡Venga en la vaina! ¡Muy bien! Vengan las maneras de poder ¡Puede, puede, puede! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Ya, mi favor! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Puede, puede! ¡Abajo! 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 ¡Son seis niños, yo todavía con el 10 para abajo! ¡Puede, pavo! ¡Puede, venga, venga! ¡Puede, venga, venga! ¡Ya, no está bien, no está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!